Nuria Marín nos anunciaba la que puede ser la primera crisis de Gustavo González y María La Piedra. El colaborador de Sálvame evitaba dar detalles, se mostraba sorprendido y, finalmente, se derrumbaba. Gustavo ha negado que haya roto y ha explicado que lo que le sucede es un cúmulo de circunstancias, no es que nos hayamos enfadado, no es tan simple como una crisis. Nuria Marín intervenía en Sálvame para adelantarnos el contenido de Cazamariposas y nos avanzaba que María La Piedra está muy enfadada con Gustavo González, asegurando que estamos ante la primera crisis de la pareja. Además, nos contaba que ha sido sometida a una intervención por cuestiones de salud y que Gustavo no estaba con ella en ese momento dado que estaba en el plató de Sálvame. Evidentemente sorprendido, el aludido se derrumbaba. No quería entrar en detalles, solo decía que su vida no es fácil y que lo que le sucede es un cúmulo de circunstancias, no es una cuestión ni un motivo, son muchos juntos y cuando se juntan las cosas, pasa el tiempo y no ve solución. Os prometo que de una mentira se saca una verdad, ha dicho Gustavo pero está en crisis con María, el paparazzi no es del todo claro, no es que nos hayamos enfadado, es un cúmulo de cosas. Aunque, eso sí, si niega que hayan roto. Además, ha explicado que aunque no haya estado con ella en la intervención sí que estuvo en urgencias cuando le comunicaron que tenían que operarla, pero él tenía que regresar a Madrid para trabajar. Lo dije hace tiempo, me es imposible ser feliz, sería una barbaridad que yo dijese soy feliz, concluía Gustavo, que prometía contarnos más adelante lo que le sucede. No quería entrar en detalles, solo decía que su vida no es fácil y que lo que le sucede es un cúmulo de circunstancias, no es una cuestión ni un motivo, son muchos juntos y cuando se juntan las cosas, pasa el tiempo y no ve solución. Os prometo que de un ando que estamos ante la primera crisis de la pareja. Además, nos contaba que ha sido sometida a una intervención por cuestiones de salud y que Gustavo no estaba con ella en ese momento dado que estaba en el plató de Sálvame. Evidentemente sorprendido, el aludido se derrumbaba. Lo que le sucede es un cúmulo de circunstancias, no es que nos hayamos enfadado, no es tan simple como una crisis. Nuria Marninter venía en Sálvame para adelantarnos el contenido de Cazamariposas y nos avanzaba que María la Piedra está muy enfadada con Gustavo González, asegura mentira se saca una verdad, ha dicho Gustavo pero está en crisis con María, el paparazzi no es del todo claro, no es que nos hayamos enfadado, es un cúmulo de cosas. Aunque, eso sí, si niega que hayan roto. Nuria Marín nos anunciaba la que puede ser la primera crisis de Gustavo González y María la Piedra. El colaborador de Sálvame evitaba dar detalles, se mostraba sorprendido y, finalmente, se derrumbaba. Gustavo ha negado que haya roto y ha explicado que lo...